Me gusta mucho hacer videos para ti y me ayudarías bastante si te suscribes a mi canal y activas el botón de notificaciones, así no te vas a perder mis videos nuevos. Comenzamos. ¿Cómo quitar el mal de orin rápido? Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Hoy te mostraré que debes hacer, comer y beber para quitar el mal de orin de forma rápida, aliviando todos tus síntomas, así que continúa conmigo. Jugo de pera para quitar el mal de orin. Esta fruta es beneficiosa sobre todo para los hombres, pues también sirve para curar la prostatitis y bajar el ácido úrico, ya que tiene la cualidad de ser un vaso dilatador y antibacteriano. Prepáralo y bebe el jugo todos los días a cualquier hora. Té de perejil para el mal de orin. Coloca una cucharada de perejil en una taza de agua hirviendo por 10 minutos. Cuelas y bebes el té dos veces al día. Esta hierba es depurativa y sentirás cómo se limpia rápidamente de toxinas tu organismo, al mismo tiempo que curas el mal de orin y eliminas los malestares que ocasionan las infecciones en la orina. Apio para quitar el mal de orin rápido. Este vegetal también es un excelente diurético que te ayudará a quitar los malestares y curar esta afección. Puedes hacer el té o el jugo, ya sea licuado con agua o puedes agregarle piña o manzana. Bébelo en ayunas todos los días por una semana. Jugo de maracuyá. Esta fruta es muy buena para limpiar el sistema urinario, ya que es vasodilatadora y ataca las infecciones. Puedes beber un jugo de esta fruta todos los días mientras tengas los síntomas del mal de orin. Los cítricos pueden ser algo irritantes, pero pueden cambiar el pH donde pretenden reproducirse las bacterias y favorecerte altamente. Patilla para el mal de orin. Esta fruta la puedes comer para desayunar o merendar diariamente. Comela cruda o toma su jugo, pues tiene propiedades diuréticas. Es sumamente refrescante, ayudará a curar la cistitis y el ardor rápidamente. Aunque no cura la infección, sí calma los síntomas. Té de ajo y cebolla para el mal de orin. Tienen propiedades que combaten la infección y la evita. Coloca a hervir en una olla un litro de agua. Agregas dos cebollas limpias, peladas y picadas de forma gruesa con cuatro dientes de ajo machacados. Además, colócale una pizca de orégano y tomillo. Hierve por 15 minutos, luego cuelas y bebes una taza de este caldo dos veces al día. Otros tratamientos caseros Prepara baños con agua caliente. Asegúrate que sea a una temperatura aceptable para que no te quemes. Puedes incluso colocarle flores de manzanilla al agua o simplemente sal para aumentar sus efectos. También puedes colocar pañitos en las zonas afectadas humedecidos con agua caliente. Así calmarás el malestar. Espero que te haya gustado mucho mi video. No olvides que me ayudaría suscribiéndote y activando la campanita. También dale me gusta, déjanos tu opinión abajo y comparte mi video con tu familia y amigos. Nos vemos pronto.